Estimado estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, bienvenido a la asignatura Practicum 1, que se imparte en el cuarto ciclo de la carrera Turismo, con una valoración de dos créditos, misma que pertenece al campo de formación Praxis Profesional. Esta asignatura está diseñada en tres unidades. En la primera estudiará los contenidos referentes, introducción, descripción de las generalidades del Practicum 1, la operatividad y la evaluación. La segunda unidad está dedicada al desarrollo de un estudio de mercado, que va desde la propuesta hasta la presentación de resultados del mismo. Finalmente, en la tercera unidad, concluirá con el informe final. La finalidad de este Practicum es prepararle metodologías y herramientas que le permitan garantizar un trabajo óptimo en su profesión. Al aplicar el fundamento investigativo, le permitirá vincularse con la comunidad. Conocer necesidades y problemas actuales de las empresas, entidades o destinos turísticos, aportando soluciones a los problemas y conflictos de carácter investigativo. Deseo que el desarrollo de este nivel de Practicum le brinde la mayor de las satisfacciones y le permita lograr sus metas. Recuerde que la primera norma del éxito es una buena preparación.